hola hola bienvenidos a un nuevo tutorial con Nidecita Ayala para el proyecto de hoy vamos a emplear tela de jean reciclada y cartón vamos a cortar la tela que vamos a utilizar para nuestro proyecto ya tenemos listo nuestro tubo de cartón para forrar así que tomamos la medida de la parte interna el contorno y el alto cortamos esta medida en tela jean colocamos dentro del tubo la tela jean la acomodamos aplicamos silicona y pegamos al tubo de cartón así que vamos a ir acomodando por partes la tela dentro del tubo y vamos pegando lo importante es que no nos quede arrugada ni que se nos vea el cartón este proceso lo vamos a repetir hasta que quede completamente pegada la tela al tubo en su parte interna después de haber pegado muy bien la tela en el interior del tubo ahora vamos a doblar hacia afuera la parte superior que no sobresale y pegamos marcamos la base en la tela y cortamos con esta tela vamos a forrar la base de la parte interna así que la colocamos la acomodamos y la pegamos forramos la base y dejamos un ancho de contorno aproximado de centímetro y medio cortamos el exceso de tela y realizamos pestañas y pegamos las pestañas al tubo con el metro tomamos la medida de la parte externa el contorno y el alto y cortamos esta medida en la tela realizamos un doblez y pegamos con silicona esto lo vamos a hacer solo en un borde iniciamos el forrado del tubo con la tela la parte que tiene el doblez es la parte que nos va a quedar arriba vamos aplicando silicona colocamos la tela y vamos a ir acomodando de manera que no nos queden arrugas realizamos un dobladillo finalizando el pegado de la tela vamos a decorar la parte inferior del tubo con una tira de la misma tela para realizar la tapa de este organizador vamos a marcar la base en cartón y cortamos forramos una cara del cartón con la tela y realizamos pestañas y pegamos las pestañas al cartón pegamos tela a la otra cara y cortamos el exceso cortamos 8 círculos de 8 centímetros de diámetro vamos a tomar uno de los círculos doblamos a la mitad y cosemos luego tomamos el otro círculo lo doblamos a la mitad y cosemos esto lo vamos a realizar con los 8 círculos y ya teniendo cosidos los círculos para formar la flor vamos a organizarla y asegurarla amarrándola muy bien para hacer el centro de la flor vamos a cortar un círculo en tela amarilla con un diámetro de 10 centímetros realizamos una costura en el contorno del círculo rellenamos con algodón siliconado y aseguramos la idea es que el círculo nos quede bien rellenito y bien redondito pegamos un pedacito de tela a la base de la flor pegamos el centro a la flor esta flor con ese centro que quedó bien rellenito nos sirve como al filetero pegamos la flor a la tapa y ya tenemos listo y terminado nuestro organizador nos vemos en un próximo vídeo muchísimas bendiciones picos y abrazos y una cosita más por favor comparte esta enseñanza chao chao